Por eso también, pero tampoco se puede engañar así. Fake news se hacen muy fáciles. Es muy fácil hacerlas. Y después que un ejército de trolls... Yo describo un episodio con el ejército de trolls, arreglate vos. Yo lo único que digo, sí, pero el ejército de trolls es muy violento. Yo hago responsable al presidente de la nación, Javier Milley, que estuvo reclutiendo esa mentira de que si me llega a pasar algo, él es el máximo responsable. Lo digo acá delante de la cámara. Peralta, me parece que estás... Es el máximo responsable, el presidente de la nación, Javier Gerardo Milley. Y sacame la acreditación si querés. Y bueno, después lo recibiremos como aquí.